Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ado y hoy vamos a visitar Santa Lucía y a buscar comida típica. Miren a este bárbaro. Ya te pareces a Gazoo, fíjate comiendo con tenedor, qué barbaridad, fíjate. Hoy iniciamos una aventura y no me encuentro solo, me encuentro con varios youtubers. Por aquí está Joel Sewane, el canal de Joel Sewane, tengo por aquí a mi amigo Ariel, o sea, eso indica que vamos a comer, vamos a comer y de repente a beber algo. Por acá tengo a los viajeros, el coloche viajero y el loco viajero, bueno es a Reba, pero ustedes entienden. Y hoy iniciamos una nueva aventura en este canal, así que desde ya los invito a que se suscriban, los canales de ellos los voy a ir dejando en la descripción. De este video en esta serie de videos para que vayan y los visiten, obviamente todos son youtubers hondureños que hacen contenido super genial, contenido de viajes, todo super interesante. Muchos van a decir, ah, pero si ya te vimos a vos, no. Todos andamos grabando, tenemos puntos de vista totalmente distintos. Hoy comenzamos una gira, hoy estamos en Santa Lucía, luego en el próximo video vamos a ir a San Juancito, vamos a ir a Cantarrana. De repente grabemos algo por allá y probablemente tal vez vayamos a Olancho, no sabemos por qué, con esas las restricciones del COVID y entonces vamos a ver cómo nos va, así que disfruten de este video. Bueno amigos, estamos ahorita a escasos 20 minutos de Tegucigalpa. Santa Lucía es un lugar muy visitado, tanto por personas de Tegucigalpa como personas de todo el país, por lo que ofrece, porque es un lugar para venirlo a pasar en familia. Y pueden venirse a echar un cafecito, una cervecita, una carnita asada, un plato típico, un pescadito, etc. Entonces les voy a mostrar un poquito del pueblo, pero ustedes también pueden pasar a ver los videos en los demás canales y nosotros vamos a lo que vamos, a buscar comida. Así que vamos a ver por cuánto encontramos un plato típico y qué nos ofrecen. Para vos, ¿cómo debe ser un plato típico hondureño? ¿Qué debe? El almuerzo. Ok, en el almuerzo un plato típico sopa sería como sopa de... Este manito está todo trabado, ¿qué te pasa vos? Estás nervioso vos, estás nervioso, ¿por qué vos? Vaya, no, cuéntame. O sea, el plato típico debe ser sopa. Ok. No mames vos, me pongo nervioso. Ok, mírame. Ay, me pone en duda, eh. No, no me vas a poner eso. Espérate. Ocho, es bonito tu pelo, igualito el mío. Sí, man. Marc, fíjate que, espera, ya he tenido curiosidad de tocarte por ahí. Ahorita está sudada, fíjate. Bueno, ahí en otra ocasión, dale. Después me sube a la pelona. Contame, para vos, ¿cómo debe ser un plato típico? Pues que mira, en San Pedro, pues para mí algo típico es un pollito chuco. ¿Un pollito chuco? Eso para mí no debe faltar en el almuerzo, allá en el norte, sí. O sea que ya, o sea, ok. ¿Y para vos? Y en el almuerzo digamos que arroz, frijoles, queso y cuajada. Ok, pues vamos a preguntarle aquí al experto en comida. Vení, ya que está mucho sola, ya vamos. Digo, se trata de comidas que ustedes ya saben que Ariel no puede faltar. Contanos, Ariel, para vos, ¿cómo debe ser un plato típico? Mira, aquí en Tegus venden el plato típico, aquí en Tegus digo yo, aquí en Tegus y toda esta parte central, venden el plato típico que es frijoles fritos. Algunos pueden llevar arroz, plátano frito, aguacate, chismol y lo general es que sea carne asada. ¿Te faltó el queso? Ajá, queso también. Queso, llévate. Y generalmente carne asada. Si no carne asada, cualquier otra carne. Una porción de pollo, puede ser carnita de chamba. Si no lleva carne, lleva lo que le gusta a Jerry. Sí. Chorizo. Y completo. Bueno amigos, este lugar, nunca se los había mostrado, pero hoy no se puede ver muy bien. Una por la luz y dos por que hay demasiada bruma. Allá al fondo, si alcanza a ver, vamos a poner un poquito de zoom, eso que se ve ahí es el picacho. Y allá al fondo pues es Tegucigalpa. Todo esto aquí, si no me equivoco, es la zona del chimbo y esto pues aquí es parte de Santa Lucía. Hace un clima súper agradable. Por allá van los youtubers y por allá anda Joel, que anda volando el dron. Entonces, por cierto, nunca había bajado hasta esta parte. Miren qué bonito está este templo, la verdad. Está muy bonito. Calles pues típicas de los pueblos coloniales, así, todas empedradas. Joel, contame, para vos, ¿cómo debe ser un plato típico de almuerzo? Pues mira, te voy a ser honesto, a mí me encantan las sopas. ¿Una sopa? Pero me fascinan las sopas, entonces, si me dabas una sopa de frijoles con chicharrón, con guineo verde, ahí mínimo, o le pones un pedacito... ¿Guineo o mínimo? No, guineo verde. Para que entiendan lo que... Sabían ustedes, por cierto, Ariel lo contó en que cada una de las dos formas de decirlo tiene su razón de ser. Guineo, porque se dice que provienen de guinea, y mínimo, porque mínimo era como lo más pequeño, lo que sobraba en las bananeras, y por eso le llamaban así. Entonces, las dos formas tienen su sentido, pero como jóvenes de la costa le llamas así, entonces, seguimos contando qué tiene que llevar. Es decir, sopa de frijoles, puede ser con huevo o con chicharrón, con cualquiera de las dos, y se lleva a los dos mejor. Huevo, frijoles, chicharrón, oíme, en la noche levantas la concha. No, pero estamos hablando de almuerzo. Pues sí, pero cuando te haga efecto... No, tienes que tener un estómago fuerte. No, vamos a ir todos encerrados en el carro, no le den una sopa a esa a él. Y le ponen un poquito de arroz, limón y chile. Limón, chile, ok, suena excelente. Bueno, entonces, ya escucharon ustedes distintas formas de pensamiento de cómo debe ser un plato típico. Vamos a ir a ver qué encontramos, entonces. Bueno, amigos, ya tenemos un rato aquí en Santa Lucía. Estoy descansando, agarrando aire, porque acabamos de subir una cuesta. Fuimos hasta allá, hasta donde está la iglesia, y nos venimos por todo el empedrado caminando, pero como veníamos con mascarilla, cuando venía subiendo, una, porque estoy gordito, o sea, no estoy en la mejor condición física, sentía que se me híbe el alma. Y aquí pues está haciendo una brisa súper rica, aquellos andan allá subiendo una grada donde está una cruz. Yo creo que yo me voy a quedar por aquí y lo voy a esperar, porque todavía no llegamos a lo de las comidas. Entonces, no coman ansias. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar a lo de las comidas. Una cosa buena, que si ustedes vienen aquí, tenganlo por seguro que van a caminar bastante, porque para ir al mirador deben de subir todo ese montón de gradas. Y nosotros pues, obviamente, vamos a subir. Vamos a ver cuántas calorías quemamos por todo eso que vamos a ingerir ahorita. Lo que me está gustando bastante de este lugar, es que observen ustedes al fondo toda esa vegetación. Qué bonito está. A pesar de que estamos en verano, pues sí está todavía bien boscoso y eso vale la pena mostrarlo. Buenas joven, ¿plato típico aquí donde encontramos? Eh, pues no sé si vengo a morir. Aquí al otro lado, en Leslie te vemos. Ah, ok. ¿Dónde es Leslie? Leslie. ¿Lely? Sí. Bueno, gracias. Amigos, ya hemos encontrado un lugar por aquí, nos recomendaron un comedor que se llama Lely's. Y la verdad está bastante bonito. Hoy por ser lunes, está totalmente vacío y el lugar está bastante limpio. Aquí tenemos una carta y donde tenemos distintas tipo de acciones. Yo me voy a pedir un lomito de res con frijoles, queso, chismol y tortillas. Tiene un valor de 160 lempiras. Estamos hablando que son unos 6 fracciones de dólar. ¿Qué tenés, colocho? Como comero. A cometer, está pues. Ariel, ¿qué pediste? Yo pedí un plato mixto, trae lomo de res y chorizo. El lomito español creo que era. No, chorizo españoles, la onda, sí. Y chuleta. Yo pedí un chorizo español con chismol, frijoles y tortillas a un módico precio de 155 lempiras. Bueno, miren, ya todos pedimos un plato típico. Estábamos reflexionando un poco acerca del precio, porque estamos prácticamente en Tegucigalpa, 160. Pues no está ni tan barato, bueno, no está ni tan caro, pero tampoco está barato. Entonces vamos a ver qué tal, cómo está el plato. Y yo sé que nos van a decir por qué no se pidieron, si es típico, por qué no se pidieron un natural, un horchata o algo. Pero es que estaban demasiado caras. El natural costaba, cuesta, 50 lempiras. ¿Dos dólares? Una botellita con agua, 25 lempiras, un dólar. Entonces mejor me pedí una Coca-Cola que cuesta 25 lempiras. Y vamos a ver qué tal está el plato. Quema, quema, quema. Todo con lomitos. Mira qué rico, mire esto. No, amigos, miren, ya nos trajeron la comida después de un rato. O sea, sí se tardaron por un poquito, pero porque la hicieron ahorita, viene calentita. Yo pedí esto, es puro lomito de res con chismol. Frijoles, unas tres tortillitas y queso. Para mi gusto. Y siendo honestos, el plato está pequeño. Pero se ve rico, se ve apetitoso y está un poco caro para el tamaño. Por aquí Joel pidió chorizo. Este costó también 155 lempiras, 5 lempiras menos. Tres rodajas de plátano, lo mismo. Frijolitos con tortillitas o chips, chismol. Queso y mantequilla. Este se ve más, para mí, este se ve más rico de todos, ve. Tajaditas. Chuleta. Los frijoles igual, chismol. 160 lempiras. Vamos a ver el de Ariel. ¿Qué pediste vos? Un mixto, ¿verdad? 160. Chorizo y carne. ¿Cómo lo ves? Se ve bien. Se ve bien, va. Miren a este bárbaro. Ya te pareces a Gazoo, fíjate, comiendo con tenedor. Qué barbaridad vos, fíjate. Bueno, nosotros vamos a disfrutar. Estos son los platos típicos que se ofrecen aquí en este restaurante. La verdad, siendo honestos, se ven muy ricos, presentables, apetitosos. Y nosotros vamos a comer. Todos pidieron agüita porque el natural estaba caro. Pedi una Coca-Cola y Ariel pidió una Pepsi. Y por si acaso, no se llenan, que yo me imagino que no, eso va a pasar, que aquel no se va a llenar. Tortillas, no pueden faltar en la dieta del hondureño. Entonces, vamos a ver, aquí me comparte tajadas, plátanos, chorizo no quiero. Por lo que aquel dijo que quería chorizo. Oíme, este man se andaba, mira, ve. Todos tienen el plato casi llenado. Mira, el colo, chueve. Ahí hay tortilla, no te llenaba. Bueno, amigos, ya comimos. La verdad, tengo que decirles que la comida estaba muy rica. Me compartieron ahí un poquito de otras cosas y quedamos satisfechos. Creo que para el precio, viéndolo bien, por hacerse una turística, no está ni muy caro, ni muy barato. Está bien, está bien. Ya si venís en familia y vas a comprar unos 5 o 6 platos, pues ahí hay de pensarlo. Pero en este caso, pues como era para efectos del video y porque vamos de viaje, hay que ir bien alimentados. Pero sí puedo decir que estaba súper rico. Solo una pequeña cosita que creo que hizo falta y que todos mencionaron cuando les pregunté y fue que hizo falta arroz. Pero fuera de eso, estaba súper delicioso. Y lo único pues que el fresco natural y la cerveza estaban un poquito caras. ¿Qué te pareció la comida, Ariel? Pues la verdad, el sabor estaba muy buena, pero yo la sentí muy cara. Estaba un poquito, no mucho, un poquito cara. Un poquito cara y poco de comida también. La sentí como que... Sí, la verdad... Porque digamos que en San Pedro tú con un plato de 80 lempiras te compras... Sí, 100 lempiras, vaya. Sí, y bastante, mucho. Ok, esa es una enorme diferencia. Tenemos que ir entonces a San Pedro a buscar platos típicos a ver qué podemos encontrar. En la pasa típica te vas a encontrar con unos platos increíbles. Estamos aquí en una lagunita que la verdad todo mundo viene a... Hay un aire fresco aquí, muy rico. Solo que el agua, dice Ariel, ¿no te gusta porque el agua es un poco sarca? Y sí, está un poco sarca el agua, no sé por qué sea, espero que no esté contaminada. Pero aún así se ve muy bonito y muy agradable. No sé si este video lo voy a dejar hasta aquí. Pero si es así, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a mi canal, activar la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Como siempre, mis redes sociales se encuentran en la descripción, abajo en mi panza. También les voy a dejar los canales de todos los YouTubers para que vayan y miren los videos que ellos hicieron en este lugar. Y los siguientes videos que vamos a estar subiendo, recuerden compartir este video con todos sus amigos. Depósitenme y vamos por esos 10.000 suscriptores. Un fuerte abrazo y a los videos a la próxima. ¡Gracias! Gracias.